¿Qué estás mirando? Tú estás de fuera con la basura. No eres nada. ¿Qué crees que soy un estúpido? Estás jodido. Estás jodido. Estás jodido. ¿Qué estás mirando? ¿Qué crees que soy un estúpido? Estás jodido. Niños y niñas, sin hogar y sin cariño, que harían cualquier cosa por una simple chocolatina. Tengo inmunidad ante Jesús resucitado. Niños y niñas, sin hogar y sin cariño, que harían cualquier cosa por la vida. Niños y niñas, sin hogar y sin cariño, que harían cualquier cosa por una simple chocolatina. Tengo inmunidad ante Jesús resucitado. Autodestrucción. 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 La maldad se encuentra en ti Te trataron con tu verdad La maldad se encuentra en ti Ellos inculcaron su verdad La maldad se encuentra en ti Aplazaron tu voluntad La maldad se encuentra en ti Te avincoraron a la soledad La maldad se encuentra en ti Y exhumaron tu vida La maldad es nuestra vida La maldad es nuestra voluntad La maldad es nuestra verdad La maldad es nuestra soledad La maldad es nuestra crueldad La maldad se encuentra en ti 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 Avalicate, orca, autodestrucción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!